Hola amigos de Timo Brillante, ¿cómo están aquí de nuevo al antihéroe? Se preguntarán por qué está esa flama. Y es que en este nuevo video quiero hablarles sobre el fuego. En el video anterior hablé sobre el futuro de las religiones y cómo el cristianismo, el islamismo, el judaísmo terminarán siendo las mitologías del futuro. Sabemos que el fuego fue sin duda algo que provocó muchas historias acerca de dioses. Una en particular es bastante buena y a mí me gusta. Y es en la mitología griega, Prometeo, robando el fuego a los dioses en el Olimpo para dárselo a los hombres. Teníamos esa creencia de que el fuego era dado por algún dios o el fuego era un dios o era un castigo de dios. Y hasta en la mitología cristiana o católica se habla de un infierno con fuego ardiente y mucho calor en el cual arderemos todos los que no creemos y muchas otras personas. Pero gracias a la ciencia y al conocimiento y que hemos dejado la ignorancia, ¿Qué sabemos del fuego? Bueno, sabemos que el fuego es el resultado de la combustión de material orgánico y aire. Cuando una llama arde limpiamente, como en el gas, un soplete o la base de una llama de una vela, el calor motiva las moléculas y hace que emita luz, normalmente de un azul pálido debido a las transiciones atómicas. Cuando el combustible no es tan puro y no arde por completo, como el fuego de la madera o el carbón o la parte superior de una vela, sigue habiendo luz azul, pero no la vemos porque predomina la luz que viene de todas las partículas de hollín y de humo que brillan al rojo vivo. Así que debemos hacernos esta pregunta, ¿Por qué brillan los objetos calientes? Y el conocimiento nos ha dado que en un proceso denominado radiación de cuerpo negro, hacen que todos los cuerpos brillen con luz cuyo calor depende de su temperatura. Sin embargo, la razón por la cual no veo a todos mis amigos brillando es que somos demasiado fríos como para brillar con luz visible. Pero eso sí, brillamos en el infrarrojo, pero la lava, un pedazo de hierro caliente o el hollín de una llama, están todos lo suficientemente calientes como para brillar con esa familiar luz entre roja y anaranjada. Pero si vemos detenidamente esta llama que les he puesto en el video, y vemos esa forma en que va hacia arriba, que pareciera que intenta volar o subir, la razón por la cual las llamas tienen forma de lengua serpenteando hacia el cielo es sin duda la gravedad. La atracción terrestre es la que hace que el aire caliente se eleve y esa convención le da a las llamas su forma habitual. Si prendiéramos un fósforo en gravedad cero, la llama se expandiría como un globo porque no hay nada que le diga a dónde ir. Así que se propagaría por todas partes, por todas direcciones. Espero que les haya gustado este video y se den cuenta como algo como el fuego que ahora utilizamos bastante, y que anteriormente en otras civilizaciones, otras culturas y en años pasados, se tomaba como dado por los dioses. No se entendía, no se comprendía. Ahora en la actualidad sabemos muchas cosas respecto al fuego. Si sabes algo más sobre el fuego, coméntamelo. Pon aquí en los comentarios algo de conocimiento para que aprendamos más. Y así darnos cuenta que todas estas creencias y supersticiones que creamos a base de la ignorancia que tenemos de nuestra realidad, se van convirtiendo en mitología conforme el conocimiento, la ciencia y todas las herramientas que utilizamos para conocer nuestra realidad, nos dan la pauta para conocer mejor el entorno en el que vivimos. Así que espero les haya gustado el video. Si les gustó, pásenlo, publiquenlo en sus muros, enséñenselo a esas personas que todavía tienen muchas dudas, y esperemos que les sirva de algo y que los motive a seguir estudiando. Así que hasta la próxima. Aquí Antihéroe. Chao.